Contra pelo el hombre, con el rojo del famoso tejido de oliva, que va, que son ti, o por ti, de los marqueros, uno, a la bancada, a la fiesta, y lo hacen que disparó el hombre. ¡Se va el blanco, señores! ¡Se va el blanco! ¡Se va el blanco, se va el blanco! ¡Vamos de fuerte, lebroso, señores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!